la pausa pero tú lo tienes que hacer porque aquí estamos hablando del éxito que tienen los extranjeros aquí con con las mujeres que siempre se casan con dominicana o se divorcian de las de con los hombres y con querida cariño pero que hace hace unos años la primera vez que yo vine a república dominicana que fue en 2006 en méxico se subió al avión un simple mortal pero el que bajó aquí el que bajó del avión bajó alejandro fernández los piropos porque además son abiertos pero está buen mozo gracias o sea como que el verbo no está bueno papi de verdad que los piropos aquí porque uno perdón uno de los ahora que tú dices los piropos que son lindos y que a mí me fue como el primer susto que yo me llevé sí entonces tú y yo me voy a caminando por la calle normal y va al supermercado y yo ahora la primera semana y un calor así que me abrazaba yo qué bello las palmeras y pasa una guagua y me grita rubia desgraciada no será mí no será mí que yo caminando cruzó el semáforo y efectivamente a ti a ti azarosa de gracia pero me lo decías en migración haciendo los trámites en migración para sacarle permiso estaba mi esposa junto a mí de repente la que estaba sentada y en la computadora empieza carlos 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 no tú es que te parece a carlos ponce una vez más o sea el de aquí al universo mi amor mi amor cuídame con juanes yo tuve que hasta cortarme el cabello porque en el conde entero yo vi en el conde en la zona colonial porque imagínate vivir en la zona colonial era para mí lo máximo entonces en el conde con nosotros vivía yo en un piso y cada vez que yo salía me tocaban el cabello y yo pero y tú porque me acaricias el cabello porque está muy lindo tu cabello tu pelo es tuyo y yo pero yo estoy tranquilo a diferencia de la cubana las cubanas son caribeñas ellos no son caribeños él viene del caribe él sabe cómo somos los caribeños claro no había diferencia así que en rusia él vivió en rusia que por qué no te quedaste en rusia hijo con las rusas alegro manontropo en rusia nos buscaban a los dominicanos y a los cubanos eran las muchachas para que claro le hiciéramos el favor tenía buena para que necesitaras poemas no sé por qué es poeta tenían buenas con la forma de hablar del dominicano es una cosa nosotros hablamos castellano yo no tengo problema porque yo como hablo ruso y lituano es la cosa a mí el dominicano como hablo ruso y hablamos de ruso y dice aquí dice que la noche está muy hermosa y vamos a ser muy muy que es el idioma dominicano y a mí como periodista el castellano dominicano como periodista que lo ejerzo diariamente a veces he tenido yo pregunto señores aquí esta palabra significa tal cosa a veces lo pregunto en la redacción porque todavía yo tengo que hacer 7 años después si no no si es oye no pongas eso a mí me ocurre igual en la radio a ver tú que has trabajado radio disney ahora los 40 es difícil porque estás trabajando para la república dominicana nosotros tenemos una forma de llamar a muchas cosas y los regionalismos no ha ocurrido los primeros meses yo tenía que cuando iba al aire con oyente en vivo en disney no pasaba porque todo era pregrabado pero hay una productora pero ahora en los 40 en que tú abres una línea y es en vivo entonces cuando hablas con un oyente tú no sabes lo que te va a decir entonces al principio no le entendía muchas cosas entonces una productora de la mirada y que quiso decir a mí lo primero que me chocó en el taxi fue dime abel entonces el caso es que hay muchas palabras que como que tú dices porque le pone tanto sazón a algo como que me le subo arriba ok pero entonces después tú entiendes que eso es ponerle sabor a lo que le está diciendo quiere que quede muy claro en el contexto enfatizar enfatizar lo que lo que quiere decir y hay palabras que tú en el día a día tú las yo las las oigo y me da risa y trato de tenerlas en el disco pero no las recuerdo cuando las quiero decir entonces me celan colombiano y no nunca le llegó al dominicano entonces cuando intentó hablar dominicano me pasó una vez grabando para la jungla fuimos a hacer algo con un artista a su casa y tenía que hacer como un behind que hay tres jungleros que hay tres jungleros entonces en ese era un reality show donde estaba grabando todo en el momento y empieza este artista a hablar yo no le entendía literalmente nada y el reto era que yo tenía que cantar con él un colombiano cantando música urbana con un artista urbano dominicano yo no entendía nada es algo yo no le podía entender yo lo miraba y me decía listo cuando tú vas a cantar pero no te preocupes nosotros tampoco entendemos mucho yo no entiendo nada yo le propuse y esto es muy en serio le propuse a emilia pereira que es miembro de la academia y es un periodista en el periódico en diario libre le propuse trabajar en un diccionario urbano es decir hacer un trabajo para realmente porque mucha gente que no sabe hay un diccionario dominicano hay un diccionario dominicano pero no incluye los argot que se mueven en el mundo de los urbanos pero eso de los urbanos es muy diferente es muy temporal pero te voy a decir una cosa es un léxico totalmente diferente la forma de hablar del dominicano es una de las cosas que enamora al extranjero así podemos decir que no es que no 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 entiendo no 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 como tuta joya eso me decía en España joya como tuta eso es maravilloso eso es maravilloso la vaina no pero la otra es tienes que aprender la diferencia como mexicano entre ahora y ahorita así claro pero sabes cuál es algo que se nos cae la baba como idiotas cuando decimos gracias y nos responden siempre siempre es el único país del mundo de que el corazón se te sale no 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 solo los dominicanos solo los dominicanos dicen siempre y eso es algo es muy lindo para mí escuchar a mi hija y a mi hijo hablando español como dominicano porque lo normal es decirte nada mis padres cuando los llevo a mis hijos a México les encanta ver a mi hija hablando como dominicana eso es una de las cosas que nos enamora a los extranjeros eh y no es crítica yo digo tengo hambre tengo hambre estoy harto estoy harto harto a pesar de que nos comamos las S o cambiemos la R por la L a mi me molesta que escriban de la misma forma en como hablan porque hay faltas ortográficas claro pero cuando tu llegas hablas cuando eres cuando hablas español como lengua madre oírlos hablar es una madre lo que más le choca a los extranjeros por lo menos cuando yo vivía en España era cada vez que sabían tú eres dominicana como tuta como tuta es debería de ser en la bandera como tuta debería ser en la bandera o sea sí 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 otra palabra bandera que creo que eso es inconfundible es tigre 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 no hay otro país ese tigre un león ese tigre es un león ese tigre es un león ese tigre es un león pollo 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 No, no, tú estás hablando mal, mami, dime a Bel, dime a Bel, una cosita así. Tú puedes hablar, tú puedes hablar. A mí no me gusta. Una pregunta que yo te iba a hacer, tú sigues con el show, te lo decía en Camerino, igual que los españoles siguen con la Z y con la... Mira, Pepín, con Ripio todavía, ¿cuántos años tiene Pepín? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ustedes no... ¿Eso es como porque yo quiero mantener mis raíces o porque les explico? No, pero yo en lo personal entiendo que es como natural, o sea, sin embargo, voy a Uruguay y me dicen, ¿cuánto has perdido el acento uruguayo? Claro, sí, claro. O sea, pasa al revés. Por el cantadito porque cambia. Yo me escucho y siento que hablo muy uruguayo y solamente tengo palabras dominicanas. Pero tú puedes decir yo. Yo. No, yo. 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 Eso, tú puedes, pero es... Pero en el día a día, exacto, lo siento como forzado, en el día a día, o sea, como que... Exacto, a mí me ocurrió cuando regresé a Colombia a visitar a la familia y fui con mi bebé, decían que él hablaba, él habla diferente y me dicen, tú tienes un acento diferente y yo me estuve como escuchando y me di cuenta que son frases que nosotros insertamos en la oración que nos hace sonar dominicanos, pero yo entiendo que mi acento sigue siendo colombiano, pero mezclado con frases y palabras dominicanas. Pero si no te chocaba, por ejemplo, que los dominicanos tuteamos a todo el mundo y ustedes están correctos, todos de usted. Sí, me ocurre. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿eh? Uy, mami, mamá. Ustedes dones, 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 dones. Estaba prohibido. A mí me lo prohibieron, o sea, de raíz, de... En Cuba. No se puede decir ni señor, ni señora, ni don, ni nada de eso. Es compañero o compañera. Ah, bueno, pero suponemos que sí. Eso es muy patriarcal. A mí me afecta que alguien me diga don. Yo me sentí gente yo. Que alguien mayor me diga don, me hable de usted. Que alguien mayor que yo me hable de usted, me genere un conflicto y que me digan don. No es así de, hijos, de verdad, por favor. Sí, a las mujeres no nos gusta que no digan doña. Donita, donita. No, eso es clavar en el corazón. Cuando me des el don, creo que tengo dinero. Pero eso es muy español. Y el doña y el don son novidiarios casi. Sí. Yo tengo una amiga uruguaya que todavía reside aquí en el país. Se casó con un dominicano. Y al inicio de la relación con el dominicano, ella me llamaba y me decía, yo tengo unos problemas con mi suegra. Y yo, ¿por qué? Porque ella está ofendida, porque yo no le digo doña fulana. Ahí. Le digo, eh, fulana, ¿cómo está? ¿Qué? ¿Tú todo bien? Y yo, bueno, lo que pasa es que es como un protocolo de acá y tenés como que seguirlo. Pero naturalmente no nos sale, porque en Uruguay nos decimos doña. En Colombia tú le puedes... Y la doña estaba malísima porque no le decía doña. En Colombia tú le puedes decir a un mayor, es por su nombre. ¿Cómo estás? No, ¿cómo estás? No. Señora, ¿cómo está usted? 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 Ay, 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 es como la doñita con cariño, mi amor, ¿cómo estás? Qué lindo. ¿Cuánta riqueza también traen todas estas personas y cuánto aprenden? O sea, ellos también aportan mucho. Ustedes han aportado mucho a la gente con la que trabajan día por día. Nos hemos nutrido los dominicanos de todos los extranjeros que han venido y viceversa a ustedes de nosotros. Eso es así, tan es así que yo, para decir la última cosa que iba a decir, yo le dije al presidente un día, presidente, si usted me va a mandar, me va a sacar del país votado. Por favor, que sea para Haití, para volver a colarme al día. Ay, es fácil, es fácil que lo vayan a hacer así. Grande, así es. Señores, el hombre ya es dominicano. Viva el dominicano. El hombre ya es dominicano por decreto. Definitivamente a estos tres todavía le faltan. Vamos a ver, a ver si se agiliza la cosa, porque ellos no se van. El proceso es muy difícil, es muy largo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Hay algo que a mí se me ha quedado por preguntar y, por supuesto, tenemos que disfrutar de Anderson Humor y de Yaritza Reyes, pero yo quiero saber el asunto como del tiempo, que sí que es un tema aquí. Espérese, espérese. ¿Cuándo le decimos? No, 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 la puntualidad. La puntualidad. La puntualidad.